¿Cómo están? Hoy ya es el cuarto día del Especial Argentina 2 en Conversaciones Sanidad. Bienvenidos todos y todas y bienvenida nuestra invitada de hoy, Mabel Marrone. ¿Qué tal, Mabel? Hola, hola Jorge, hola a todos. ¿Cómo están? Mabel, muy bien, muy bien, estamos muy bien. Mabel está en Buenos Aires, si no me equivoco. Rafael Marante, editor en Arca, que vigila que todos salgan bien, también está en Buenos Aires. Y yo, Jorge Raedo, en Bogotá. Así que ya nos disponemos con esta cuarta sesión de la Especial Argentina 2. Les leo la pequeña nota sobre Mabel Marrone, titiritera, docente y especialista en educación por el arte. Estudió en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín de Buenos Aires. Luego ingresó al elenco estable de dicho teatro, donde fue intérprete durante 23 años. Es directora del grupo independiente de títeres y actores El Candil. Produce espectáculos para niños y adultos. Construyó su carrera docente en educación por el arte en el Instituto Vocacional de Arte Labardén, conocido como IVA, como profesora, vicedirectora de la sede Parque Chacabuco y directora del IVA hasta su jubilación en 2018. Bueno. Bueno, explícanos un poco, Mabel, cómo te fuiste introduciendo, venías del mundo del arte y te fuiste sumergiendo en la pedagogía, el trabajo con infancia, ¿cómo fue eso? Mira, si yo te cuento realmente cómo fue, vos vas a pensar que te equivocaste de persona. En realidad, que deberías haber convocado, ¿por qué digo esto? Porque en realidad, cómo llegué a la docencia, digamos, si yo voy a incorporar algunos antecedentes previos a la síntesis del currículum que te mandé, te diría que mi vida universitaria transcurrió en la Facultad de Ciencias Económicas, de donde yo me vine de San Pedro, un pueblo que está en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, primeramente empezó por ahí. Y mi vínculo, en realidad, cuando me vine en San Pedro, no había tenido tantas posibilidades de hacer cosas y llego acá a Buenos Aires, en la facultad, pasé antes por la Universidad de Luján, bueno, hubo un recorrido que luego se cerró en la época de la dictadura, pero ahí, para hacer síntesis, escucho a través del centro de estudiantes, para empezar a agradecer a los maestros, ¿no? Porque estamos en charlas que son de educación y hablando de agradecer, muy feliz y muy agradecida, Jorge, de estar acá y de ARCA y de estos encuentros que se organizan y a Rafael y a Laura, que está acá ayudando en la técnica, pero digo que empieza mi recorrido por las ciencias económicas y en la facultad a la primer maestra, que justamente no es de mí, de las escuelas que yo he asistido, que escucho en esos encuentros, es Alejandra Boero, una gran maestra, actriz, directora teatral que fue, donde me impacta todo lo que decía acerca de la educación, del teatro, con la pasión y con la entrega que hablaba. Y el segundo gran maestro que no quiero dejar de mencionar, también de exteriores, hablando en las charlas, si uno aprende nada más que en las escuelas y en los espacios habilitados para ellos, fue Ernesto Sábato, que en una de esas charlas dijo con mucha claridad que en la vida no tenemos que confundir aptitud con vocación. Frase que resonó adentro mío y, claro, uno puede ser apto para muchas cosas, pero la vocación es otra cosa. Entonces, en ese mismo momento, a mí me... Es así, me fueron a buscar para empezar mi carrera docente, a quienes agradezco muchísimo, Susana Toso y el artista Fernando García. Yo no veo nada, es que se me está yendo a internet. Sí, con sus dos hijas, para que yo diera clases en su taller de las artes con niños de nivel inicial. Entonces, yo los miré, les dije, no, ustedes están equivocados, yo no tengo formación en esto, yo no sé hacer esto. Sí, 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 me dijeron, vos sabés, vos sabés. Entonces, bueno, les dije que no, volvieron, conclusión, empecé mi carrera docente porque Chichí, que había sido... Chichí y Susana Toso había sido maestra, a quien le agradezco. Supuso que yo tenía condiciones para trabajar con niños, entonces le dije, mirá, si vos me vas supervisando, ¿viste? Yo no sé, qué sé yo. Ella me había visto a mí jugando con niños, que tendría que hacer una lista, ¿no?, de niños, de los que han sido... Ahí fue mi gran aprendizaje, a Yelena, a Uel, a Esteban Cecina, un montón que han... De los cuales yo aprendí de estas personitas. Y, bueno, de estas personitas, los locos bajitos, dijera Serrat, ¿no? Y aprendí mucho jugando. Y, bueno, Chichí me supervisó y para mí fue... Fue lo que yo siempre había querido hacer, en realidad, ser docente, pero nunca imaginé de artes. Era un taller de expresión corporal y las hermosuras de tres, cuatro añitos venían con unas mallitas. Claro, era una forma de dar la clase donde de pronto yo ponía la música que elegía, suponete, Carmina Burana, ¡boom!, ¿viste? Y ellas me expresaban con el cuerpo. Y a la clase siguiente venían y me pedían esa música de las brujas, de los diablos, de qué sé yo. Les ponían nombres a música que, en realidad, no era para niños. Pero sí pensado en la situación que yo... O en el cuento que yo iba... O los estímulos que yo iba dando para que los niños expresaran con el cuerpo, ¿no? Ahí empezó. Y mi formación intelectual es posterior a la experiencia. Por eso lo estoy contando. Sí, te escucho. Te iba a decir que yo tengo problemas con internet y me he perdido algún trozo de lo que has dicho, perdido, disculpa. Pero me interesa mucho esto que dices, bueno, trabajas con niños, aprendemos con los niños, ¿no? Los niños aprenden con los adultos y los adultos con los niños. En el tema del arte siempre hay un aprendizaje continuo, no hay nada fijado. Y también una reflexión muy interesante, ¿no? Que ponías música como Carmina Burana y que tú dices que no es para niños, pero qué arte es para niños y cuál no, ¿no? Hay una cierta infantilización hoy día del mundo del arte. Esto es para niños, libros para niños, no sé qué, espectáculos para niños. Bueno, ahí hay una frontera delicada. Totalmente. Bueno, pues, diga. Sí, me hiciste acordar yo lo que, mi forma de mirar el tema, sobre todo también desde el lado de los títeres, se me vino una frase, y seguimos agradeciendo a los maestros, ¿no es cierto? Que me la recuerdo de Ariel Bufano, que en una clase un día dijo, no hay amaneceres bellos para niños y amaneceres bellos para adultos, hay amaneceres bellos, ¿no? Es para todas las familias. Por eso cuando, en el teatro, cuando estrenábamos un espectáculo y nos decían, ¿para qué edad? Qué sé yo, y vos decís, más de cinco, porque suponés que tiene texto. No sé, pero en realidad comparto esto que es un hilito muy fino. Cuando yo dije no era para niños en general, se piensa de qué modo, ¿no? Sí, pero es un tema fascinante, el arte, o sea, es decir, ahora que se preocupa mucho uno por, no, el niño, pues qué temas hay que tocar, sobre temas de género, de xenofobia, no sé qué, pero bueno, tú vas a un gran museo, como el Museo del Prado, y ves cuadros de terrible violencia y hay composiciones musicales oscuras y tenebrosas, pero es, ¿dónde está la frontera, no? Y hasta qué punto hay que biotizar a la sociedad. Bueno. Comparto totalmente lo que decís, comparto totalmente. Un poco este relato era, porque en realidad, mi formación llega, a mí llega primero a la experiencia, cosa que, en general, uno primero estudia, así, a veces, con una cosa bastante, con una dicotomía bastante, ¿no? Aprendés, todo el marco teórico, y después te dicen, vas a dar las prácticas y después empezás tu carrera docente. Mi, no, acá empezó, primero con la experiencia, en ese momento, y voy a nombrar a otra gran maestra a quien, le reconozco y le agradezco todas las veces que puedo, que es Adelaida Mangani, que yo empecé a hacer supervisión con Adelaida de las clases que daban el taller de las artes en San Pedro y a incorporar algo de la educación por el arte, y bueno, y se nota que fluía, no sé, bueno, lo cierto que, en un momento, yo ingreso al Instituto Vocacional de Arte como titiritera para dar, para los talleres de títeres, que, para títeres, no existía título docente, no, es más, no existe aún profesor de títeres como docente, es una formación que yo fui haciendo en talleres particulares con las lecturas de determinada bibliografía que me iba interesando, me formé mucho también y vamos a nombrar a otra maestra, Graciela Caciner, directora del Instituto de Investigaciones Grupales en esto del rol docente coordinador, ¿no es cierto?, para que realmente cuando se coordina un grupo de aprendizaje y en educación por el arte y a través de un lenguaje específico, que el mío era el del arte de los títeres, pero el deseo que se ponga en juego sea el del alumno, ¿no?, escuchar, escuchar, mucho escuchar, y esto lo aprendí mucho de todos mis maestros, esta escucha que tuvieron conmigo porque quiero valorizar estas maestras que estoy nombrando de la vida también, ¿no es cierto?, que me escucharon, que fue todo un proceso que me lleva en algún momento a ingresar, yo pertenezco a la primera promoción de la Escuela de Formación de Intérpretes Titiriteros que se da en el Teatro San Martín, que fue dirigida por Ariel Bufano y Adelaida Mangani y muchos docentes que no los voy a nombrar para no quedar mal si me olvido de alguno además, pero se me vienen a la mente que ponían, coordinados por Ariel y por Adelaida, ponían en práctica en los talleres para recibir el aprendizaje la metodología de la educación por el arte, ¿no? De ahí que a mí me llevó después a alguna reflexión y he escrito algo respecto a la educación por el arte también para la formación de artistas en el sentido de conectarse con los procesos creativos de los sujetos cuando uno coordina talleres de arte con la metodología de la educación por el arte, ¿no? digamos un poco cuál es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Obviamente estoy contando una experiencia que por ahí puede tener otros modos de verse, ¿no es cierto? Pero, digo, ¿cuál es la diferencia entre transmitir, dar un taller de teatro en la Escuela Municipal de Arte Dramático, por ejemplo, que forma actores y en el Instituto Vocacional de Arte que no forma actores sino que forman sujetos, digamos, que se puedan desempeñar en la vida, que puedan ocupar un lugar, elegir, por ahí, lo grupal ocupa un lugar tan importante, ¿no? Ocupar un lugar, poder expresar las ideas, digamos, esta cosa tan interesante que lleva la expresión y la comunicación incorporada a través del aprendizaje de las artes que es al desarrollo intelectual del sujeto. Cómo esto, no lo digo yo, han sido comentados también por directoras de escuelas cercanas a las sedes del Instituto Vocacional de Arte, comentar que los niños que hacían la experiencia del instituto del IVA se expresaban en la clase de otro modo, por lo cual también su desarrollo intelectual, su nivel cognitivo les favorece totalmente. Yo creo que esto es lo más importante para que después puedan ser sujetos que puedan asociar, hacer alguna conclusión, elegir, digamos, conectados consigo mismo con el afuera, ¿no? Esta cosa de la educación por el arte que es con otros, ¿no? Es con otros la cosa. De ahí surge, ¿no? En el siglo, en el 1900, en la época que surge Herbert Ricke, la educación por el arte, un derecho de todos, de ahí un encuentro que se hizo en el momento que uno de mis compañeros Héctor González era director con la educación por el arte, un encuentro, un derecho de todos, ¿no? Con mucha incorporación de la comunidad que es barra. Perdona, Mabel, bueno, aquí ya te envían un saludo de Taller de las Artes, emoción y alegría, Mabel, abrazos. La gente que nos escuche, si tienen preguntas para Mabel, pues las escriben ahí en YouTube y Facebook y se las comunicamos. Bueno, ahí, claro, estás hablando de la clave, la función de las artes en el desarrollo del ser humano, es imposible un desarrollo del ser humano sin las artes. O sea, punto. Yo creo que sí. No hay nada que... Y este empeño de muchos países de anular las artes en los currículos nacionales solo conducen a sociedades robotizadas, descerebradas, obedientes, serviles. Entonces... Para mí es imprescindible, ha sido imprescindible en mi formación. He visto coordinando talleres con niños, que es lo primero que empecé. Yo ingresé al Instituto Vocacional de Arte como profesora de títeres y he trabajado con todas las edades de niños, de primaria, he hecho una experiencia a nivel inicial. Yo no soy... No tengo título... En educación no podría trabajar en nivel inicial. Bueno, ya que estaba incorporando alguna cosita que el otro día ya se dijo que el Instituto Vocacional de Arte es una institución pública que depende de la Dirección de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad. No podemos decir que es no formal. Yo creo que es formal no obligatoria porque tiene sus programas, sus objetivos, sus contenidos, su... Digamos, hay una dinámica de funcionamiento que tiene una forma y tiene un contenido. pero es una institución pública y esto y que lleva a la práctica la educación por el arte. Ahora, perdón, me olvidé que me había preguntado por qué llegué acá que dije vamos a ir dando información. No, no te pregunto nada. Comentaba a raíz de lo que decías de la importancia del arte en el desarrollo del ser humano y de la infancia. O sea, es imposible un desarrollo completo, integral sin las artes. Es imposible aprender a pensar sin las artes y cuando se anula las artes de los currículums nacionales, sea de la obligatoria o centros especiales como el IVA, sencillamente cuando se anula las artes es porque se quieren unos ciudadanos que no sepan pensar. O sea, no hay vuelta de hoja. Ya me acordé, viste que antes de empezar te dije voy a tratar de ser espontánea, viste, ya empecé confesando un olvido. Voy a ser espontánea como en las conversaciones previas que tuvimos para poderlo disfrutar y tal cual. Cuando te dije esto es porque yo, a mí me parece que sí, estar en los currículums de formación es muy importante, es muy importante para el sujeto, para la vida, más allá de la, yo puedo ser contadora, puedo ser abogada, puedo ser, pero lo artístico eso pasa por otro, mueve del ser humano u otras cosas que yo creo que complementan muy bien otras profesiones que tienen que ver con la sensibilidad, con la, pero también me parece a mí que no es solamente estar en la currícula, es cómo está, es cómo se transmite, es como, por eso me asocié en ese momento y conté que el instituto pertenece a la dirección de cultura, pertenece al gobierno de la ciudad, pero digo que tiene, es como un sistema diferente al de educación, si bien todos viviendo en Cava se dependería del gobierno de la ciudad o también de Nación, del Ministerio de Educación, pero, 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 pero ya que está, además de definirlo, podemos decir cuál ha sido la impronta, porque yo creo que la impronta, tanto los sujetos como las instituciones nos van dejando marquitas en el cuerpo y Deriva tiene una en particular. Mabel, Mabel, antes ahora, antes de que empieces ahora ya a detallar un poco más el funcionamiento de Deriva, o sea, recordemos, Laura Singer ya hace dos días, ella dijo cuatro cositas, pero vaya, no, apenas, pero que para la gente que nos escuche, que se sitúe, o sea, la educación de arte de la infancia suele suceder en tres lugares, en cualquier ciudad o localidad occidental, que es en la escuela, en mayor o menor medida, en lugares como museos o incluso teatros, y luego están en algunos sitios las escuelas de arte para niños, por llamarlas de alguna, que yo solo las he visto así de una manera sistémica en Finlandia, luego, pero ahí en Buenos Aires está Deriva que lleva más de 100 años con esta función, con tres sedes y me parece ejemplar y eso es lo que, ahora nos vas a explicar un poquito cómo funciona para aprender Deriva, ¿no? Para aprender Sí, hay una cosa que quiero decir que marca una diferencia y es que Deriva no es obligatorio, digamos, las familias eligen una educación, a veces eligen una educación para sus hijos, a veces viven cerca, a veces, bueno, habrá distintas motivaciones, pero las familias son las que eligen mandar a sus hijos al IVA en contraturno de la escuela que sí es obligatoria, o sea, que es una institución que se sostiene hace 100, digamos, por eso yo decía la impronta tiene más de 100 años, digamos, como origen, que ya vamos por el año 108, más o menos, si no me falla la cuenta, pero más de 100 años en eso quería decir que es formadora, digamos, de sujetos, un poco que contribuye al desarrollo de la personalidad y al encuentro con otros, lo grupal y tener en cuenta que es una filosofía, porque es una cosmovisión, una filosofía pedagógica y que usa como método la técnica de taller y que tiende al desarrollo armónico de la personalidad del sujeto, o sea, independientemente, para decirlo así, no forma artistas, no quiere decir que no han agresado muchísimos artistas reconoción sin arte, después en educación hay por ahí como inclusión de lo artístico, se da más a través de música, de plástica, en las escuelas privadas, hay como una diferencia por ahí entre lo privado y lo público, pero lo que más está incorporado en lo público es lo plástico, incluso cuando a veces el título para ser docente de títeres tenés que ser docente de plástica, porque como no hay docente, no hay título docente, como egresada de una escuela, de una universidad, digamos, de títeres. El que yo egresé del Teatro San Martín es para la formación de intérpretes titiriteros y yo complementé mi parte docente con talleres que hice, con formarme, porque me interesó mucho esto de la educación por el arte como diferencia a lo que yo también había recibido en la educación tradicional. A ver, entonces, explícanos un poco el IVA, imagínate que te escuchan familias de Buenos Aires que no lo conocen, qué disciplinas artísticas hay, cuánto tiempo trabaja el niño ahí, puede ir cambiando de disciplina o no, quién es el profesor, se colabora con la escuela obligatoria o no. Bueno, empezamos por decir que, yo dije, tiene tres sedes, no, me quedé pensando porque me gustaría contar que esto empieza originariamente desde el gobierno de la ciudad como la creación de un instituto teatral, digamos, originariamente lo que es la sede de Garay empezó haciendo el Teatro Infantil Labardén y el proyecto fue formar elencos de niños actores que ofrecieran espectáculos a otros niños. Entonces, digamos, había una selección y solamente era teatro, canto, declamación, por ejemplo, una selección muy específica para los que supuestamente eran aptos, ¿no es cierto? Con lo cual muchos pobrecitos no eran aptos. Pero bueno, esto inicialmente fue haciendo todo un recorrido y en 1958 empieza a hacer lo que es el Instituto Vocacional de Arte y a partir vamos a hacer un reconocimiento a la profesora Blanca González y que fue un encuentro de la UNESCO y viene con todas estas teorías renovadoras y propone este proyecto y con ella a todos los que participaron y nos van pasando la posta a los docentes que vamos llegando y seguimos construyendo de un modo con bastantes libertades. Pensá, Jorge, que esta institución atravesó la dictadura militar, atravesó un montón de momentos históricos y estamos hablando desde el 1913 en adelante, estoy nombrando 1958, ¿no? Y bueno, y así siguió la historia y así estamos y entonces vos me decías que yo les cuente a las familias cómo funciona el IVA, digamos. Sí, exacto. ¿Qué ofrece? Yo repito que tiene terceros. Laura casi no dijo nada, entonces tienes que, imagínate que no sabemos nada, es decir, qué posibilidades hay, por qué tengo que llevar a mis niños ahí o si yo soy el alcalde de una ciudad de otro país, ¿por qué debería crear un instituto así como el IVA? ¿Qué aporta? ¿Cómo funciona? Cumplirías mi mayor deseo que quedó trunco en mi gestión de directora, la creación de otro IVA, pero no sabés, sería para otra hora, otras cuantas horas. Tenemos media hora aún. Bueno, porque desde mi primer día de vice directora con la dirección de enseñanza artística, vamos a festejar, vamos a crear otro IVA. Vos sabés que se llegaron a gestionar, cuando digo yo estoy hablando del IVA que funciona un equipo directivo, ¿no es cierto? Con mis colegas vice directores y con... Eso tendría que... Es otro capítulo, porque solamente quiero decir y después por ahí puedo agregar algo, así respondo primero a tu pregunta, que lo que nosotros hacemos en grupo con los niños, previamente tratamos de reproducirlos como docentes, como grupo de trabajo, en cómo funcionamos, para que la materia títeres, que vos la das en Garay, la das en Chacabuco, la das en Pío, digamos, y los grupos, cómo están armados, el grupo A, el grupo B y todo eso sea... ¿Cómo es la vinculación entre los adultos para que esta comunicación circule? Eso es muy interesante. Yo, vos me decís, ¿por qué yo le diría que tiene que haber otro IVA a cualquiera? Y le diría que sí, tiene que haber otro IVA. Mirá, hay una cuestión casi real, que en general nosotros decimos es un derecho para todos y quedan un montón de niños en lista de espera, sobre todo en el nivel inicial, que el IVA tiene tres jardines, dos en la sede de Chacabuco y uno en la sede de Pío. No sabés lo que son los sorteos, porque la gente, a veces, viste, yo he visto mamás llorando porque el nene no salió sorteado para entrar al nivel inicial, con unas ganas, una expectativa, elegido, y nosotros no podemos hacer nada porque no da el espacio, no caben, digamos. Entonces, solamente porque las familias y los ciudadanos de la ciudad así lo demandan, tendría que haber más IVA. Lo ideal, por lo menos, desde que yo entré hay tres IVA, imagínate que yo trabajé 33 años en la institución. ¿Y por qué? Porque las familias lo eligen y porque contribuye mucho al desarrollo cognitivo y a la formación de sujetos que puedan convivir en democracia respetando las diversidades. Entonces, los niños también empiezan desde muy pequeños en el grupo expresando lo que no les gusta, expresando lo que sí les gusta sus deseos y los docentes les damos el espacio. Pero eso es una práctica, eso no lo puedo, yo no te puedo decir, te voy a escribir un libro y entonces cada familia se lo dejás en su casa como una suerte de Biblia, lo lee y lo aprende. no, no, es con la experiencia que se va aprendiendo esta posibilidad de generar sujetos con capacidad para elegir, con mayor seguridad, que se puedan expresar y que puedan generar otro tipo de comunicación, otro tipo de comunicación de algo que tiene que ver con los valores y que en el IVA lo tenemos muy en cuenta que es la cooperación, digamos, la competencia es con uno mismo, con el proceso que yo voy transitando, con lo que voy aprendiendo, con lo que los docentes tratamos de, bueno, tratamos de generar actividades donde vaya un increyendo en el nivel de dificultades pero que los estímulos sean abiertos para que cada sujeto, cada uno pueda agarrar para el lado que quiera por todas esas cosas hace falta más IVA en la Ciudad de Buenos Aires y en la República Argentina. Yo podría poner un IVA San Pedro allá con Chichí y con Fernando, pero digo, pero desde la mirada pública también, ¿no es cierto? Desde lo estatal estoy diciendo. perdona Mabel, es que hay unas preguntas, bueno, Laura Singer te saluda, un IVA en cada barrio, taller de la... Gracias, Fabiola Uribe, desde, aquí desde Bogotá, suena interesante, ¿y qué enseñarían a un niño? Es un poco, ¿qué artes? ¿Cuál es la pregunta? Arquitectura, sí, arquitectura, pintura, escultura, cine, ¿qué es? Se trabaja por multiedades, un segundo, un segundo, ¿se trabaja por multiedades? ¿Es un proceso gradual el avance de los niños o depende de su gusto? y finaliza Fabiola, ¿cuántas horas puede estudiar un niño en la semana? Esto es importante, va una hora a la semana, va 50, dura un año entero, es varios años y luego tengo otras preguntas de Rafael Marante pero te las hago luego. Bueno, en los niños estaría, ¿dónde está el aprendizaje en esto de la educación por el arte? Pero voy a ser concreta en el sentido siguiente, el nivel, digamos, hay tres jardines que son 3, 4 y 5 en edades que van todos los días y que es lo único en la institución que está reconocido por educación. Después, los niños en edad primaria a partir de los, que están en segundo grado entre 7 y 8 años ingresan al IVA y van ingresando, digamos, van tres veces a la semana, ¿no? Y cada día de la semana hay dos lenguajes que después nombro todos los lenguajes pero por ejemplo la hora dura una hora veinte, vos tenés en el primer bloque qué sé yo, teatro y hay un recreo de 20 minutos donde hay algo que no falta nunca en los tres IVAs que es el mate cocido que se comparten en el recreo eso son aplaudidas nuestro personal de maestranza que son tan queribles en esta institución y que preparan ese mate cocido con tanto amor y después en el segundo bloque otra hora veinte otro lenguaje tres días a la semana no es sencillo los grupos que ingresan al IVA el primer año son los grupos que le llamamos A entonces vos tenés un grupo A sería de siete una uno cuando ingresan con ocho años una dos cuando ingresan con nueve y una hasta una tres ¿no? que ingresan con diez años cuando es el primer año que ingresan a la institución después se forma se conforma un grupo por sorteo porque bueno se sortea quienes ingresan ahí se conforma un grupo como máximo veintitrés personas siempre decíamos veinte pero cada vez nos exige a veces se nos pide que son muy poquitos que hay que poner más y entonces veintitrés personas que van tres veces a la semana tres horas por día los días que van transitando distintos lenguajes y que están por decreto hay un decreto del gobierno de la ciudad donde dice en el grupo A qué lenguajes van a tener que son seis porque son tres días a la semana dos lenguajes por día serían seis lenguajes artísticos después estos A todos estos A cuando llega el año siguiente el mismo grupo pasan a ser los grupos B o sea que los A uno serían B1 los A2 serían B2 los A3 serían B3 que los B es el segundo año que están en la institución en nivel primaria digamos en alumnos de edad escolar primaria luego los grupos C esto lo estoy diciendo originariamente ahora se están haciendo algunas experiencias en los C de empezar a integrar dos áreas pero lo cierto es que el último del que egresan que ya son como los dueños del instituto son los grupos D en los grupos D se produce se trabaja en áreas integradas donde se integran tres lenguajes se trabajan con tres docentes pero la idea es que el proyecto surja del grupo o sea lo que el grupo transita en ese año es la elaboración de un proyecto y es acompañado por los docentes es el año el proyecto con el que egresan con el que después a fin de año se les muestra a las familias y bueno y los lenguajes que los puedo nombrar los que se llaman los primeros que fueron teatro música y plástica luego instrumentos autóctonos folclore títeres iniciación literaria expresión corporal y creo que no me falta ninguno como lenguajes artísticos que son los que se utilizan como medio digamos como medio para el desarrollo para que los niños puedan expresarse y comunicarse ¿no? con con el digamos a ver si lo puedo hacer más claro yo como docente de títeres utilicé las técnicas les enseño técnicas a los nenes yo no les digo yo no les enseño técnicas directamente pero con las técnicas de títeres invento juegos con las técnicas de títeres más lo que es toda la teoría de la estructura dramática de la situación dramática porque es teatro de títeres ¿no es cierto? no es solo realización de objetos sino también interpretar con ellos este digamos con todo mi conocimiento artístico yo creo a través del juego un espacio donde los niños expresan por eso digo los estímulos son mi maestra me enseñó una vez suficientes y necesarios porque porque lo demás tiene que ser lo que le resuena al sujeto entiendo yo y esto puede haber diferencias en educación por el arte tener en cuenta esto porque y hay varias cosas ¿cómo se trabaja el docente? porque a veces el alumno estoy aburrido bueno, sí yo no vengo a entretener y el aburrimiento es parte de la creación ¿no es cierto? pero ¿cómo me pega a mí si estoy aburrido? el que dice un alumno es trabajo del docente posterior al momento que estamos con el grupo es de reflexión posterior ¿no es cierto? lo que pasa en el momento yo estoy yo soy parte la reflexión es posterior del momento en que estoy con los niños y bueno y así siguen yendo tres veces a la semana los niños no sé si estoy contestando todo lo que me preguntaron la edad el grupo va pasando de un año a otro todo junto y hasta ahora funciona en que se van asociando por edades digamos ¿no? hay situaciones institucionales donde por ahí hay encuentro de un grupo con otro esto a veces se dice bueno ya tendríamos que empezar a modificarlo y no quiero dejar de decir que estoy hablando pre-COVID ¿no es cierto? yo estoy diciendo que la que la educación un docente de educación por el arte no puede dejar de tener en cuenta lo que es el vínculo docente-alumno porque es impregnante de la situación de aprendizaje lo que es el vínculo los momentos de un taller para que lo que se ponga en juego sea el deseo del alumno el momento de ponerle un nombre a eso que se va generando ¿no es cierto? que a veces le llamamos evaluación un nombre lo que el alumno quiera comentar que transitó por el taller momentos de evaluación pero no quiero tampoco dejar de mencionar conjuntamente estos lenguajes artísticos a dos áreas que son privilegio diría yo y eje y parte del sostén de esta institución que es el área de psicólogos y psicopedagogos del gabinete y el área de maestros de curso que son los que acompañan a los niños siempre digamos el IVA cómo funciona cada lenguaje tiene su espacio por ejemplo en mi caso en todas las sedes hay un aula de títeres donde hay un retablo que se arma si lo quiero usar donde digamos hay un espacio los niños son los que se van trasladando y el primer día tienen un mareo hermoso y después ya cada uno suena terminó el recreo y va al lugar que le toca ir digamos pensemos que que no se forma pensemos no hay filita pensemos que a veces el maestro los acompaña y a mí me ha gustado mucho cuando daba clase esperar a los alumnos porque es muy importante el momento que llegan al taller para ver cómo llegan para algunas cuestiones que tendríamos que hablar del emergente que no me quiero extender pero que para ver cómo llegan y también por eso digo existen objetivos existen contenidos sí pero a veces también para hacer para corrernos de eso y para volver y para tener un lugar donde donde hay una partida donde hacemos pie pero también para saber que podemos movernos de ahí ¿no? y del área de maestros que acompaña siempre al grupo y que es el referente con las familias y digo el privilegio de tener psicólogos que trabajen con el grupo y con los docentes que acompañen el proceso de los alumnos que reciban a las familias cuando llegan y cuando se inscriben no hacen terapia los psicólogos en el IVA pueden asesorar pueden escuchar pueden acompañar pueden observar una clase pueden contarnos y asesorarnos a veces muchas veces a mí por lo menos me ha servido muchísimo les agradezco a todos los psicólogos del IVA porque porque cuando nosotros convocamos a los alumnos que trabajen con sus procesos creativos y que sean ellos después no le podemos decir no te portes mal o el alumno saca que indisciplinado el alumno se moviliza como nos movilizamos los adultos frente a una situación de creación de poner de sacar cosas que uno tiene adentro y lo que tenemos adentro es lo que tenemos adentro a veces es lindo a veces no tan lindo y a veces también lo que sale no es lindo y también tiene que ser alojado Mabel perdona hay una cosa que no me ha quedado clara es bueno los niños entran en nivel A y B C y salen en D más o menos a qué edad les corresponde esto A B C D mira en general para no decir entran cuando acá sería nivel la educación tradicional están en segundo grado y egresan cuando terminan sexto a veces se trata que los momentos que para ellos son de cambio eso era la concepción por lo cual se hizo así no sé ahora los cambios son tan veloces que por ahí sería distinto por favor me puedes decir las edades porque yo no sé qué es segundo y sexto entre 7, 8 y 12, 13 según el momento en que cumplan años 7, 8 sería nivel A más o menos no 7, 8 sería el primer año que están sí, sería A1 por decirte algo sí 8, 9, A2 9, 10 A3 ¿entendés? es el primer año y los que son más grandes tienen el numerito más alto al lado de la A A1 más pequeños A2 A3 así el primer año que están en el día y D ¿qué edad sería? A3 D D A, B, B, D y D suponete que los de 7 cuando son B tienen 8 cuando tienen C tienen 9 en general los de porque pasa que a veces también se fusionan grupos cuando van siendo más grandes y si hay alguna deserción o se van fusionando pero los de D los que están en el grupo D están en sexto alguno en séptimo que se incluye para que no le quede sin finalizar la experiencia de esto del grupo D que es muy interesante como área integrada y la integración de los docentes y las áreas digamos tiene sus particularidades pero es que no sé aún no sé los ¿qué edad tienen los que están en D? 12 11 12 12 13 según se arman según como vienen del B y según si se fusionó el grupo pensá 12 años más o menos 12 13 y luego pueden continuar con 14 15 16 o ya no está pensado para estas edades sí tenemos todo el nivel por eso los niveles son inicial primaria adolescentes que ingresan especialidad de adolescentes que hay cuatro y después un proyecto que es el IVA abre sus puertas los sábados que funciona los sábados porque esas horas cátedras estaban destinadas para otra sede que no se abrió esa es otra otra historia pero no se abrió entonces adolescentes cuando están séptimo grado dejan primer año que es como momento de adaptación a la secundaria todo esto no van al IVA se inscribe a partir de segundo año que te diría 15 14 15 y ahí en la sede del parque Chacabuco los que ingresan son todos los grupos A otra vez en adolescente se reproduce esto que por edades tenés A A1 A2 hay varios grupos A que los van dividiendo entre los 14 15 a 16 17 van formando grupos de 20 porque lo otro es que no se trabaja con más grupos de 20 porque no del espacio ni tampoco ni tampoco como concepción los docentes digamos hacemos hacemos una mirada bastante profunda del alumno de manera tal que el docente tiene que hacer una evaluación individual de cada alumno y una evaluación grupal que se comparte con las familias en reuniones grupales que hay en la primer parte del año y en la segunda parte del año como inicio y como cierre las familias también son alojadas digamos la trama la comunidad escolar de Diva son tan alojadas que yo si tengo que agradecer a alguien en mi gestión de dirección es a Caiba que es lo que se le llama la cooperadora del Instituto Vocacional de Arte formada por las familias ¿no? Pero bueno porque trabajan un montón y a veces los recursos que proveen son tantos como los que provee el gobierno de la ciudad para la compra de materiales y de arreglos y para que los niños estén confortables en la institución el adolescente AB que cursan en Chacabuco después los alumnos del grupo B eligen y se van a la sede de Garay que ahí terminaría su recorrido como adolescentes eligen especializarse en teatro música plástica y medios audiovisuales son cuatro especializaciones que ellos van eligen en cuál y las especializaciones se trabaja por proyecto la producción que hay en todas las sedes del instituto en las tres sedes yo tuve el privilegio de llegar a ser directora porque en ese lugar es como se abre como un abanico en todos los turnos son los tres turnos que están funcionando los alumnos están generando cosas y conectándose con otros y mostrándole al compañero y este lugar también de mirar y de poder comentar el trabajo del otro es como una gran movida que a veces desde el lugar de docente vos tenés la mirada del espacio en el que estás ¿no es cierto? pero no esta totalidad entonces los adolescentes hacen dos años de especialidad y los adolescentes mirá ojalá yo hubiese sido adolescente iría al instituto vocacional de arte porque este es tan lindo verlos trabajar es tan lindo que llegue el viernes y te hacen una ronda en el patio y se ponen todos juntos el IVA está y se meten y salen corriendo al medio se abrazan abrazaban todos sí el IVA está pero bueno viene bien ¿no? la acotación para decir que todo lo que estoy diciendo es pre-COVID y que yo digo que la base de la educación por el arte es la conexión la comunicación que también es con el cuerpo perdón hay expresión corporal y todo va a ver ser otro paradigma Mabel que ya faltan solo 10 minutos vamos a ir así concreto hay una pregunta de Rafael Marante que tiene que ver con lo que decías de las familias alojadas y la participación de los adultos bueno ¿a qué desafío se invita el arte de títeres a los adultos? ¿se vincula la adultez con la niñez? ¿se retoma el juego un ejercicio libre más libre un ejercicio más libre y genuino? bueno o sea un poco el papel de títer adulto la adultez y la niñez responde en un minuto así pasamos a otra pregunta sí en un minuto a mí me faltó nombrar en eso la especialización docente en educación por el arte en la cual yo he dado títeres en esa especialidad con docentes entonces por eso digo los docentes es muy gratificante como docente como haber coordinado yo ese taller de títeres ver que llegan sin tener la menor idea de qué se trata y se ve porque piensan que es el muñequito el matecito que les enseñaron cuando lo formaron y si se vinculan muy bien los adultos con los títeres expresan ¿por qué? porque se ven sorprendidos por ejemplo yo trabajo mucho con un títeres que se llama neutro que es una bochita de tergopol blanca ¿no? y con las manos desnudas ¿no es cierto? se vinculan muy bien expresan un montón y este y esta también es otro prejuicio que los títeres son solo para los niños de hecho hay toda una movida también teatral en lo que es el arte de los títeres para adultos ¿no? y en cuanto al instituto es con adolescentes que también trabajar con los ay me van a dar títeres a mí que ya soy grande este con los adolescentes hacen unos trabajos hermosos entendamos que títeres es todo objeto movido en función dramática ¿no es cierto? puede ser qué sé yo cualquier cosa que yo tenga acá arriba una lapicera puede ser un martillo puede ser puede ser lo que sea un objeto puesto en situación dramática y que hay muchísimo para explorar en todo lo que es los objetos lo que es la incorporación del cuerpo con el objeto lo que es la disociación bueno hay un montón de cosas que para los adolescentes y adultos viene bárbaro pero digamos por ejemplo los adultos las familias participan alguna vez con los niños en el proceso de aprendizaje y creación artística los alumnos adolescentes por ejemplo hacen su práctica con niños con los niños con los niños a veces con otros niños que se inscriben porque lo hacen en el turno vespertino para dar posibilidad a otros niños del barrio y hacen unos talleres ellos hacen su práctica dando talleres para niños también van a las sedes a hacer encuentros con los niños a veces hay comunicación entre los docentes y no hay tanta van a ser observaciones a las sedes del trabajo con los niños no hay tanta como como a lo mejor sería buenísimo a veces también por imposibilidad de tiempo y porque porque todo no se puede porque algo tiene que faltar tiene que haber eso otra maestra me lo enseñó Graciela Jaciner el lugar del vacío de la pregunta de no dar siempre la respuesta los docentes no sabemos todo mejor si sabemos poco aprendemos de los niños en ese sentido se comunican los adultos con los niños después en los encuentros hay momentos que los docentes estamos estaba yo estaba y estamos tan cansadísimos las familias quieren hacer la fiesta el encuentro del día sábado y no los podés dejar solos porque después entras y sí porque la super disfrutan los encuentros y lo organizan coordinados por los coordinadores de sede que eso me faltó hablar como hay como se mueve el IVA con los coordinadores de área coordinadores de sede y la evaluación de los adultos la comunicación entre los adultos bueno ya quedan menos minutos apenas 5 o 6 y quieres poner un vídeo pero antes hay una pregunta espera Rafael no lo pongas el vídeo hay una pregunta para concluir antes de ya tu epílogo y el vídeo y eso es de Fabiola Uribe como resumirías también discúlpame el vídeo podemos evitarlo y pasar el canal de YouTube y los que le interesen ver trabajos y cosas ah muy bien como vos quieras porque hay claro yo no puedo contar tanto soy un poco barroca discúlpen mi estilo es el estilo argentino tranquila ah bueno me quedo tranquila pensé que era la única no no en general los argentinos con sus virtudes ahí todo es cósmico perdón hay una pregunta muy concreta en un minuto ¿cómo resumirías el proyecto educativo del IVA? el proyecto educativo es el que se da a través de los del taller que es un espacio democrático es muy importante lo social democrático y es democrático y que se da a través de la de la de utilizando como medio los lenguajes artísticos digamos es a través de ese espacio y a través bueno de está sostenido es público dijimos o sea que hay los docentes somos pagos por el gobierno de la ciudad hay un presupuesto destinado y ese sería un tema para otro encuentro por lo cual yo los quiero felicitar a Arca y a todos ustedes muy especialmente que ponen tanta pasión tanta energía yo he escuchado varios de los encuentros no los conocía en realidad ahora que me han invitado he escuchado varios y esta esta dedicación y esto que hacen también en algo que no cotiza en bolsa ni tiene valor de mercado que es la educación para la cual hablamos mucho pero a la hora de presupuesto es otro tema entonces el IVA funciona cuando vos tenés un espacio donde hay un lugar y donde hay gente que que quiere encontrarse que ha sido con docentes que han sido designados para ellos donde hay áreas que hacen reuniones y se ponen de acuerdo trabajan cuestiones pedagógicas hay algo que se llama comunicación hay roles que se encuentran y se se encuentran en que yo siempre he tendido a que las cosas este se conviertan de interdisciplinarias en transdisciplinarias ¿no? que nos podamos dejar atravesar como sujetos por lo que el otro dice y eso es un trabajo con uno mismo porque de los adultos ¿no es cierto? y que está bueno que le transmitamos a los niños el respeto por las diferencias yo he peleado mucho en las reuniones cuando era joven agradezco a los colegas que han transitado conmigo en el mismo momento del tiempo porque sin ellos mi construcción no hubiese sido posible y tendría una lista de agradecimientos y unas felicitaciones para ustedes y espero poderles haber contado un poquito porque es mucho claro son más de 100 años de trabajo del IVA es muy difícil resolverlo sí, sí pero bueno a las familias cuando llegan ¿en qué grupo está tu hijo? y te miran con cara de ay no sé qué sé yo para nosotros es algo habitual pero a la familia le cuesta hasta que se adaptan y lo aprenden imagínate yo tratando y sabiendo que soy barroca de transmitírtelo en una hora yo traté de bueno nos has nos has nos has situado bastante bien nos has despertado una gran curiosidad por esto la gente que quiera saber más pues aquí hemos puesto en Facebook y Youtube el link del Youtube del IVA de la Barden Laura Laura Singer nos recomienda el vídeo imagínate volando alto una producción de los alumnos contando qué es el IVA además debe haber una web y nada pues nos has dicho cosas fundamentales claves bueno como es un servicio público y que necesita apoyo financiación de un dinero que es de todos para el bien de todos es un derecho para todos y de todos el arte es un derecho que está en los derechos humanos el derecho de la cultura el derecho a la expresión a la diversidad y hay que apoyarlo todos pueden producir y todos pueden aprender arte 1917 revolución rusa no hablé de la historia de la educación por el arte o de la historia del IVA porque porque no hay tiempo no hay tiempo pero hay mucho bueno pues taller de las artes bueno hermosa propuesta bueno muchísimas gracias taller de las artes nos felicita muchísimas gracias Mabel Marrone titiritera artista docente ha trabajado con niños toda su vida directora fue directora del IVA una institución ejemplar felicitamos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por su trabajo y gracias a Rafael Marante editor en Arca que ha vigilado que todo vaya bien y nos vemos mañana viernes ya será la última sesión del especial Argentina 2 gracias a todos y hasta mañana gracias a todos a los que escuchan